Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de YoKaiWatch 2 Mentespectros Nudlock. Yo soy Chequio, por todo aquel que no me conozca, y en el capítulo anterior tuvimos el primer combate legendario contra el primer jefe del juego. ¡Qué madre mía, qué paliza le dimos! Si no habéis visto el combate, os aconsejo de todo corazón que lo vayáis a ver, porque fue un combate alucinante. Es que le hicimos un daño tan increíble con Pelochinián, que por cierto, me lo he puesto como acompañante, ya que Pelochinián se está haciendo unos combates realmente buenos y creo que se lo merece. Así que bueno, tenemos que ir a Bellón por primera vez a conocer a nuestra abuela y tenemos que despedirnos de mamá y papá, así que es lo que vamos a hacer. Vamos a despedirnos de nuestros padres e iremos en el primer viajecito en tren. ¡Hola mamá! Ya te vas, ¿no? Espero que hayas cogido los bollos. Aquí los tengo. ¿Qué ven mis ojos, hijo? ¿Los has comprado en Fantasquebollos? Los de Carnaribollo son mejores, pero ¿qué se le va a hacer? Oh, ahora que me acuerdo, toma esta nota, chequio. Y me da las indicaciones para poder viajar sin ningún tipo de problema. ¿Para qué es, mamá? Tiene toda la información para saber cómo llegar a casa de la abuela. Viajar en tren puede ser complicado. Lee la nota y llegarás sin problema. Gracias, aún estoy algo nervioso, la verdad. No vas a tener problema. Ve a la estación central de Afrodio Blanca. Ah, y toma algo de dinero para el viaje. No lo pierdas, ¿eh? Y me da 10 euritos. Muchas gracias. Ahí lo tenemos. Gracias, mamá. Ve con cuidado. No te metas por sitios que no conozcas. Tranquila, mamá. Te quiero. Yo también. Ten cuidado. Y ahora vamos a despedirnos de nuestro padre, que a nuestro padre sí que le encantan los Fantasquebollos. Ya es la hora de irse. No te olvides de los bollos, chequio. Aquí los llevo, ¿ves? ¡Bollos de Fantasquebollos, eh! Mis favoritos. Sabía que teníamos el mismo gusto. No te olvides de saludar a la abuela de nuestra parte. Y ten mucho cuidado. Claro, papá. No pierdas más el tiempo, chequio. Vete ya a casa de la abuela. Próximo destino, Bellón. Allá voy. Primera parada. Estación central de Afrodio Blanca. Ve a Bellón a visitar a la abuela. Pues venga, vamos directos a la estación. Qué ganitas tengo, tío. De seguir avanzando en el juego y enfrentarnos a más jefes. Es que, en serio, el combate contra el jefe me encantó. Pero es que no me... Oh, cómo mola ese gatito. Fijaros dónde se ha colocado. Tío, me encantan los gatos. Pueden llegar a unos sitios increíbles. Lo dicho, me sorprendió muchísimo el daño de Pelochinián. Cómo de un puñetazo le quitó media vida a un jefe. Wow. Aunque Giovannián también le quitó prácticamente media vida de su animáximo, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta, que tanto Giovannián como Pelochinián tienen muchísimo daño. Y aquí estamos en Florida Blanca Sur. Pequeña cinemática por haber llegado por primera vez. Y allá vamos. Vale. Tenemos dinerito. Iba a decir, igual tenemos que vender. Pero claro, mi madre me ha dado 10 euros. Así que no hay problema por el dinero para viajar. Simplemente compramos un billetito. Y a ver si ocurre algo interesante en el tren. Porque ya sabéis que a veces los viajes en tren son un poco aburridos. Oh, Chequio, qué emoción. Es la primera vez que viajo en tren. Te entiendo bien. Parece el inicio de... Te entiendo bien. Te entiendo bien, Whisper. Parece el inicio de una verdadera aventura. ¿Dónde metiste esa nota que te dio tu madre? Ah, sí. La metimos en la sección de objetos clave de nuestro inventario. Si nos perdemos, siempre podemos echarle un vistazo. Ya puedes viajar en tren. Ve a Villar a visitar a la abuela. Pues venga. Vamos a comprar un billetito y nos vamos. ¿Cuánto me cuesta? Tres euritos el pase del día. Ahí está. Bien, nos encontramos en la estación central. Así que la forma más rápida que tenemos de ir sería cogiendo el tren express de la línea central express. Este no. Porque así vamos directos hasta la plaza fortuna. Y de plaza fortuna tendríamos, pues, cuatro paradas. Sería la última para llegar a Bellón desde la línea eco. Pues venga, a ver si viene rapidito el tren express. Ya podrían ponerme aquí alguna cajita de objeto o algo y darme una medalla. Para la expéndica. Y molaría un montón, ¿eh? Una moneda. Vale. Tren local de la línea central. No es el express. Y encima este va en dirección contraria. A Florida Alta. Así que tampoco es el nuestro. Vamos, tren express. Ven ya. Vale, tren express. Perfecto. Este es el nuestro. Venga, lo cogemos. Y a ver si pasa algo en el trenecito. Hay veces que nos dan objetos, ¿eh? Así que... Muy atentos. A ver si tenemos suerte. Otras veces nos salen combates. Pueden pasar varias cosas. Muchas gracias por utilizar la línea central. De nada, hombre. Están mirando por la ventana y me da a mí que no va a ocurrir nada interesante. No, no tiene pinta de que vaya a ocurrir nada interesante. Solo van a mirar por la ventana. Lo dicho. El tren hay veces que es un poco... Pues vale, ¿qué hacemos ahora? ¿Simplemente esperamos o qué? Vale, ya está llegando el tren, por lo menos. Tampoco nos va a hacer esperar demasiado. Pero, jope, ya podría salir un combate, aunque sea. Y así luchamos un poquito, ¿no? Que a Ivanian se le ve con ganas de querer luchar. Vale, ahí está. Ya estamos en la Plaza Fortuna. Próxima parada, Plaza Fortuna. Y como es la última parada del tren express, pues tenemos que bajarnos obligatoriamente. Vale. Ahora tenemos que coger la línea Eco. A ver si viene rápido. Estaría bien que fuese el siguiente. Vamos a ver qué trenecito viene. Próximo tren, tren local de la línea Eco. Bien, bien, bien. Este es el nuestro. Dirección Bellón. Y ahora, como son cuatro paradas, pues seguramente ocurra algo. Vamos a ver. Muchas gracias por utilizar la línea Eco. Vale, Yokai. Pachús. Eh, pareces interesante. Eh, ¿qué quieres? Me aburra. Vamos a hacer algo juntos. Combate contra Pachús. Pues venga. Así estiramos las patitas. Combate. Madre mía. Si es que tenemos muchísimo daño, familia. 78 de un puñetazo, Knight. ¿Cómo puedes quitar tanto, amigo? ¿Cómo puedes quitar tanto? Si es que se destroza a los Yokai. Lo estáis viendo. Dios. Qué gran. Qué gran Yokai. Subimos de nivel al nivel 9 con Cantonio y Samuel, que era buzampa. Y nos dan un par de objetos. Pues mira. Perfecto. Veis, con los combates como que el viaje en tren se hace más entretenido, ¿no? Ahora llegaremos a Parado Verde, que tampoco nos tenemos que bajar aquí. Tenemos que continuar. Bueno, viene un hombre mayor. A ver qué nos cuentan. Igual nos regala algo, ¿eh? Oye, chaval. ¿Puedo hacerte una pregunta extraña? Claro, dígame. No querrás una aspiradora, ¿no? ¿Una aspiradora? Eso mismo. Estaba limpiando el sótano y encontré una aspiradora que ya no uso. Seguramente porque no sé ni cómo entenderla, la verdad. Iba a llevarla a una tienda de segunda mano del pueblo de al lado. Toma. Y me entrega la aspiramemorias, que además este objeto es muy necesario para poder repetir el jefe final, porque tenemos que hacer una invocación al final del juego y necesitábamos esta aspiradora. Así que hemos tenido bastante suerte de conseguirla en el primer trayecto en tren, sinceramente. ¡Oh! Esto es cosa de un Yokoi. Creo que voy a aceptarla, señor. Ah, ¿la quieres? Ya sabía yo que la querrías. Pese a mi edad, mi instinto sigue funcionando bien. Gracias por hacerme el favor. Sin problema, gracias. Míralo, ¿veis? Hay veces que nos dan objetos y en este caso ha sido uno muy bueno. Y llegamos al parque del templo. Próxima parada, parque del templo. Tampoco nos bajamos, no. Nos quedan solo dos paradas para llegar a Avion y poder conocer a nuestra abuela. Mira, hay un Yokai. ¿Le habéis visto? Y aquí estamos, llegando a Avion. No ha ocurrido nada más interesante en el tren, así que ahora sí vamos a conocer a nuestra abuela. Tenemos que salir por aquí. Y qué ganitas tengo. Eh, ¿y cómo vamos a casa de la abuela desde aquí? Oye, chiquio, ya es hora de que mires esa nota de tu madre. Bueno, como ya me lo sé, tengo que coger el autobús. Y lo podemos hacer desde aquí. De aquí sale el autobús a Avion. El billete cuesta dos euros. Esperamos el autobús. Y aquí viene. También se va a montar una señorita mayor. Por lo que vemos ahí, una ancianita. ¿Quieres coger el autobús? Sí. Hemos pagado nuestro billete. No, de hecho la abuela no se ha subido, la ancianita. Se ha quedado en tierra. Y aquí estamos, en Avion. Me encanta. Es que en verdad, a mí me gustaría vivir en un sitio así, ¿eh? En un pobladito así, con poca gente. Rodeado de yokais. Molaría un montón, tío. Y ahí está nuestra abuelita esperándonos. Abuela, ya estoy aquí. Ay, hola, chiquio. ¿Esta es tu abuela, chiquio? Ya me cae bien. Qué alegría verte. Estaba preocupada por dejarte ir solo en el tren. Qué equivocada estaba. Menudo chicarrón. ¿En qué curso estás ya? En quinto. Y me ha encantado ir en tren. Ha sido muy divertido. Cómo me alegro. Ahora ya puedes hacerme más visitas. Bueno, estarás cansado del viaje. Vamos a casa. ¡Perfecto! Ve a casa de la abuela. Y ahora tenemos que ir con ella, acompañándola poquito a poco. Tenemos que ir a su ritmo, porque si no se frena, así que vamos a su lado. Y hasta que lleguemos a casita. La abuela de Nathan es un encanto de mujer. Súper buena persona. Y nos encontramos con una vecina, ¿no? Vaya, es su nieto, señora Adams. Él mismo ha venido hasta aquí solito para pasar el verano. Qué bien, que quiera pasar tiempo con su abuela. Buenas tardes, señora. Qué educado. Pásalo bien mientras estés en vellón. Pasa un buen día por aquí, chequio. Y seguimos con nuestra abuela. Ahora, claro, nuestra abuela pues está fardando de nieto, ¿no? Es lo típico de las abuelas. Guau, pedazo de... Es una vaquita, ¿no? Madre mía, qué grande. Y ahí tenemos un cerdito también, ¿eh? El cerdito también mola bastante. ¿Qué pasa, abuela? Oh, chequio, ¿te importa si nos pasamos por la tienda de ahí? En absoluto. Así le ayudamos con las bolsas, si tiene que comprar muchas cosas. Como buenos nietos. A ver, ¿qué más? ¿Quieres comprar algo para ti también? No hace falta, abuela. Yo estoy bien servido. Gracias, y hasta otra. Gracias por acompañarme. ¡Ah, qué calor hace! No tienes sed. Toma. Y me da un té relajante. Gracias, abuela. De nada, vamos a casa ya. Y ahora sí que sí, pues, vamos a casita. ¡Wow! ¡Anda, este hombre tiene bonsais! ¡Cómo molan! ¡Oye, señor! ¡Molan un montón tus bonsais! Son una pasada. A mí siempre me han gustado los bonsais, pero tiene que ser algo muy complicado, ¿eh? de cuidar y hacer que queden bonitos. Pero, ¿quién sabe? La vida es muy larga y... quizás algún día me pongo a hacer mi propio bonsai. Estaría bastante bien, la verdad. Ya estamos llegando a casita. Ahora entraremos por aquí a la derecha. ¡Wow! Muy bien. Fin del trayecto. Ya hemos llegado. Ponte cómodo, como si estuvieras en tu casa. ¡Hala! Está todo como lo recordaba. Oye, chiquio. ¿No tenías algo para la abuela? Ah, es verdad. Abuela, tengo un regalo para ti. ¡Oh, a tu abuelo le encantaban! ¿Sabes qué podríamos hacer con ellos? Sí, vamos a dejar una ofrenda en el altar familiar. Como nuestro abuelo se murió, pues digamos que con los fantasquebollos que le encantaban, pues tenemos que hacerle una ofrenda familiar. Así que mira, aquí podemos curar a nuestros yokai. Y ahora vamos a hacer la ofrenda familiar aquí enfrente. Esto siempre me ha parecido muy bonito. Muy bonito. Como la abuela después de tanto tiempo aún se acuerda de... de su amor, ¿no? De nuestro abuelo. Nazaniel, te alegrará saber que Chequio recuerda tu tradición. Además ha traído una ofrenda deliciosa. Tus bollos favoritos. Ahí le tenemos. ¿El hombre de la foto es tu abuelo? Sí, pero nunca lo llegué a conocer. Murió antes de que yo naciera. Siento mucho que no pudieses conocer a tu abuelo, Chequio. Era un hombre inteligente y fuerte. Además de guapo. Una gran persona. De alguna forma siento que lo conocí. Me has contado muchas cosas de él, abuela. Si todavía habla así de él, tuvo que ser una historia de amor verdadero. Ya ves, tened en cuenta que han pasado más de 10 años, ¿eh? De la muerte del abuelo, más de 10 años. Y todavía la abuela sigue hablando de él con muchísimo cariño. ¿Qué tal si voy preparando la cena? Después de ese largo viaje necesitas comer bien, Chequio. Me parece bien. ¿Necesitas ayuda en la cocina? Gracias, cariño. Ya me ocupo yo. ¿Por qué no vas fuera y das una vuelta hasta que esté lista la cena? Vale. Pero no te alejes mucho. Es la hora de completar las misiones clave. Vamos a ver qué misiones clave tenemos. Tenemos tres misiones. Vale, muy bien. A ver, la primera es secretos de la almagia. No es hora de pescar y escondite de verdad. Pues vamos a hacer la del escondite de verdad. Vale, a ver. Hay un niño que está buscando gente para jugar al escondite en Colina del Cabello. En Bellón. Deberías ir a jugar con él alguna tarde soleada. La marcamos como misión principal. Y ahora simplemente pues seguimos las flechitas. Venga. Bueno, más bien la flecha azul, ¿no? Vamos a jugar al escondite a ver si lo hacemos bien. Aunque ya sabéis que somos bastante rápidos. No creo que nos duren demasiado. Los pillaremos a todos. Aquí lo tenemos. Hola. ¿Qué tal, amiguete? Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Bueno, yo y unos amigos vamos a jugar al escondite. Deberías apuntarte. Es muy sencillo. Si nos encuentras a los seis en dos minutos, ganas. Dos minutos para encontrar a seis. Venga, aceptamos la misión. Genial, juguemos. Escondite de verdad. Pues hay que estar preparados. Allá vamos, familia. Atrapa a seis en menos de dos minutos. ¿Listos? ¡Ya! Rápido, 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 rápido. Oh, vale, primero. Ahí lo tenemos. He tardado un segundo en atrapar al primero. Otro más. Otro segundo, madre mía. Y otro segundo. En tres segundos he atrapado a tres. Vamos, ¿dónde hay más, dónde hay más? Oh, esa sí que corre. ¡Uyla! Madre mía, es Sonic. ¡Chica energética no me extraña, Dios mío! ¡Qué buenos quiebros! Este no se ha enterado de nada. ¡Tramposito! ¡Vaya nombre! A ese le hemos pillado por sorpresa. Por aquí tiene que haber alguno. Míralo. Este no es un niño, ¿eh? Tipo sudoroso. Este es un poco más mayor. Y ya hemos atrapado a los seis. En diecinueve segundos. Muy bien. No, he perdido. ¿Sabes? Te mueves más rápido de lo que parece. Tenemos que repetir. Escondite de verdad. Misión completada. Muy bien. Ganamos nuestra experiencia. Oh, Pataleto sube al nivel nueve. Bien, bien, bien. Y me dan a elegir entre la insignia de Hermes, que me da veinte de velocidad y me baja doce de fuerza, o la insignia Aurora, que me da veinte de velocidad y me baja en doce el espíritu. Pues me voy a quedar la insignia Aurora. Sí. Y ahora vamos a ver la escena extra. ¿Saldrá bien? ¿Saldrá mal? ¡Hula! Pues se ve que no, familia. Se ve que no. Y ahora tenemos que hacer las otras dos misiones. Venga, pues vamos a marcar focus a la misión de no es hora de pescar. Sí. A ver, un yokai acaba de aterrizar en Bellón y le apetece ir de pesca, pero pronto se encuentra en una situación de alta presión. Debería ayudarlo, ¿no? Está junto al río en el noroeste de Bellón. Vale, tenemos que ir hasta el puente. El pequeño puente que tenemos aquí arriba, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra? Bastante arriba. Sí, en el puente de arriba del todo. Pues venga, vamos allá. Oh, cajita. Voy a cogerla. Porque si es una moneda, tenemos una tirada en la Spendekai disponible, ¿eh? Por haber subido de rango el yokai watch. Oh, una medicina amarga. También me viene bien. Bueno, en verdad, ¿no? La medicina no nos sirve de nada porque al estar en Nudlock, si algún yokai se cae en combate, no lo podemos revivir. Ya no lo podríamos utilizar, ya sabéis que es una regla. Así que en verdad, la medicina amarga no me sirve de nada. Mira, objeto brillante. Y aquí tenemos a Capandante. Coge el objeto, Chequio. Resistina. Vamos a hablar con Capandante. Capandante, ¿eres tú? ¿Quién si no? Hacía tiempo que no te veía, Chequio. Vaya, hemos viajado hasta Bellón para encontrarnos a Capandante. Puede que el destino nos depare algo interesante. Oh, no, espero que no haya sido el destino. Me ha ocurrido algo horrible. Era la hora de la siesta, yo estaba flotando en el río como de costumbre. Cuando de pronto me desperté. ¡En medio del océano! Nadé hasta la orilla y acabé aquí. Menudo paseo me di. Vaya, Capandante duerme como un tronco. Bueno, ¿quién no se ha dormido y se ha despertado en un lugar extraño? ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Vas a volver a casa o...? ¿Que qué voy a hacer ahora? Pues pescar, evidentemente. Los líos de por aquí son famosos por sus peces de agua dulce. Muchos capas buscan este lugar sin descanso. Yo aparecí aquí de la nada. Pero claro, podría ser la solución a todos mis problemas. Estoy teniendo alguna que otra complicación. ¿Me ayudas, Chequio? Bueno... Decimos que sí. Muchas gracias, estoy metido en un lío. Ojalá me puedas ayudar. Para eso estamos. Bueno, ¿qué es lo que te pasa? Ah, sí. Como decía, este río es perfecto para pescar. Sobre todo río abajo, pero... Hay un montón de inquielefante que no dejan de espiritarme. Y no puedo pescar tranquilo en esta situación. ¿Situación? ¿Qué tipo de yokai son esos inquielefante? ¿Inquielefante? Si no recuerdo mal. A ver, inquielefante, inquiele... Aquí está. ¡Oh, no! Si ese yokai te espirita, tendrás unas ganas tremendas de... ¿De qué? ¿Qué ibas a decir, Whisper? Que no me aguanto. Uy, pues sí que tiene que ser difícil pescar así, con tanta agua alrededor. Tendrán ganas de ir al baño si te espirita un inquielefante. Y ese es el problema que tiene Capondante. Créeme, ya lo sé. Algún día esos inquielefantes me las pagarán. Capondante no es el único en peligro. ¿Y si espiritan a todo el colegio? Sería la peor pesadilla de cualquier profesor. Y la mía, este río está lleno de ellos. ¿Podrías vencer a tres inquielefante? Ten cuidado, no dejes que te espiriten. No podré volver a pescar nunca. No es hora de pescar. Pues venga, tenemos que derrotar a tres inquielefante. Que están espiritando a Capondante. Y claro, como tiene todo el rato ganas de ir al baño, pues no puede pescar tranquilo. Vamos a ver si localizamos a algún yokai por aquí. Vale, por aquí tenemos a inquielefante probablemente. Allá vamos. A ver dónde estás. No, aquí hay peces, pero no... Oh, algo brillante. Cebu para peces. Pero nosotros lo que queremos es un inquielefante. ¿Estará en el árbol? Vamos a ver. Y es ningarra, así que no, no nos sirve. Estamos buscando a inquielefante. A ver dónde lo podemos encontrar. Cerca del río va a estar. Yo creo que por esta parte de aquí tenemos que encontrar algunos seguro. Vale, aquí va a haber uno. Aquí va a haber uno cien por cien. ¡Inquielefante! Ahí lo tenemos. Tenemos que derrotar a tres para completar la misión. ¿Dónde vas listo? Con que espritando a Capondante, ¿eh? Pues te vamos a dar una lección. Nos ataca. Y es hora de luchar. Va a probar el puño de nuestro knight, pelo chinian. ¡Vamos, knight! Ahí está, 81. Y lo ha aguantado con la habilidad de inquielefante, que sobrevive siempre a uno de vida. Vale, vamos con Animaximum. Patitas furiosas. ¡Vamos, Yvanyan! Ahí está. Y aquí se viene nuestro tremendo Animaximum. Patitas furiosas. Ahí está, destrucción. A los dos de la izquierda me los cargo. Y el último ha aguantado con su habilidad. Así que está fuera de combate en cuanto le golpen. ¡Oh, me da suerte! ¡Perfecto! Lo bueno de la mega suerte es que me da 53 puntos de experiencia en este caso a todos mis yokai extra después del combate. Así que este combate me va a dar bastante experiencia. Ahí lo vamos a ver. 99 puntos. ¡Perfecto! Y tenemos que derrotar a dos inquilifantes más. Mira, me sale otro. Esto es un nido de inquilifante, ¿eh? Hay muchísimos. Pues seguimos luchando. Ahí lo tenemos. Bien, bien, bien. Ya eres mío, ya eres mío. Ahí está. Vamos a por el segundo combate. Vale. Animáximum de pelo chinial. Vamos, vamos, vamos. ¡Te doy pa'l pelo! ¡Te doy pa'l pelo! Y hacemos 88 y 86 de daño. ¡Qué buena! Bien, segundo combate completado. Nos queda derrotar a un inquilifante y se acabará la misión. Nos dan un amuleto antiguo. Pues venga, vamos a por el último inquilifante. Lo dicho, aquí no dejan de salir. Es un respawn. Ven aquí, ven aquí. Bien. A por el último. No nos están dando problemas, aunque sí es verdad que me han hecho algo de daño. Y hay que tener cuidado, porque me quedaba... Mira, me han hecho un tercio de daño de la vida de pelo chinial. Así que mucho cuidado. Que no podemos confiarnos. En un Nudlock no nos podemos confiar ni bajar la guardia. Porque un pequeño fallo y puede ser que perdamos algún yokai. ¡Vamos, Dantrex! ¡Dales con tu espada furiosa! Ahí está. ¡Corte rabioso! ¡Bastante daño también! Muy bien, muy bien. Purificamos. Y ahora simplemente un golpecito a cada yokai. Y ganamos el combate. Misión completada. ¡Victoria! ¿Cuánta experiencia me dan? 54. ¿Veis lo que os he dicho antes? Cuando purificamos a un yokai con mega suerte, me da muchísima más experiencia. Me dio 99, prácticamente el doble. Vale, ahora que ya hemos derrotado a tres inquilifante, pues vamos... Ey, ¿qué pasa? Ah, vale, me había quedado aquí como un poco atascado. Digo, no puedo avanzar, pero sí. Vamos a hablar con Capandante y terminamos la misión. No estaría mal que de alguna escena extra, tras completar alguna misión, me saliese una de esas escenas épicas que nos dan monedas para la Spendekai. Pero bueno, ya veremos a ver qué ocurre. Adivina, Capandante. Hemos echado a tres inquilifantes de aquí. Ya, sabía que pedirte ayuda era una buena idea, chequio. Ahora por fin podré pescar sin... Distracciones. Casi me olvido. Quiero darte algo como agradecimiento. He traído más cañas de pescar de las que necesito. ¿Por qué no te quedas una? Y me entrega una caña de pescar. ¿Estás seguro? Vaya pasada de regalo. Segurísimo. Ahora que tienes una caña, tendré un amigo con el que pescar. Ah, ¿sabes qué he querido hacer siempre con un amigo de pesca? Una competición de pesca. ¿Qué te parece? ¿Te ves capacitado? Creo que Capandante te acaba de retar a un concurso, chequio. Con lo que me gusta a mí ganar concursos. Me apunto. ¿Qué deberíamos pescar? Menudo entusiasmo. Los principiantes siempre están igual. Ya que vamos a pescar por aquí, busquemos carpas. ¿Carpas? Sin problema. Quizá te encuentres alguna carpa especial, pero nos sirven las normales. Espero que creas en la suerte del principiante, chequio. El primero que pesque tres carpas, gana. ¿Preparados? ¿Listos? ¡A pescar! Pues tenemos que hacernos con tres carpas ahora. Así que todavía no hemos terminado la misión. Las carpas, pues, estarán cerca del río, obviamente. Vamos a ver si aquí tenemos alguna. Porque aquí había peces antes. Vale, como ya sabemos pescar, pues no hay problema. De hecho, tenemos dos carpas, eh. Vale. Y tenemos que intentar mantener la potencia más o menos a la mitad de la barra. Y ahora, darle rápido. Perfecto. Buena pesca. Primera carpa para nosotros. Aquí tenemos la segunda. Va a ser algo bastante rápido. Igual. Mantenemos la potencia más o menos a la mitad. Que no se nos vaya. Y ahora, rápido. Bien, bien, bien. Segunda carpa. Y me queda una. Pero aquí ya no hay ninguna más. Así que salimos. Voy a ver si hay un respawn de carpas o algo. Sí, es un respawn de carpas. Pues venga, vamos a por la última. Cuidadito. Que si le doy muy fuerte, se me escapa. Vale. Muy bien. Y ahora, rápido. Ahí lo tenemos. Ya hemos conseguido las tres carpas. Muy, muy rápido. Va a flipar capandante. Aquí estamos. Mira, capandante. He pescado tres carpas. Eso es que... Oh, no. Creo que será mejor que no me hables. ¿Qué? Pero si he ganado el concurso. Le ha vuelto a espiritar inquilifante. Por favor, deja ya lo del concurso. Si me muevo un milímetro exploto. Capandante, ¿de qué hablas? Quiero decir que no me aguanto. Oh, puede que le haya espiritado un inquilifante durante el concurso. Bueno, tienes razón. Has ganado. Enhorabuena. ¡Ay! ¿En serio? No está nada mal para alguien que acaba de empezar. Para, no me aguanto. ¡Ay, no aguanto más! Hay que ver cómo la lían los inquilifantes. Con esa espiritación. Perfecto. Y experiencia para nosotros. Sube de nivel... Uy, casi sube de nivel peluchinian. Me dan a elegir entre un anillo mágico o un anillo de hada. Me voy a quedar el anillo... Mágico. Sí. Y ahora sí, vemos la escena extra. Esta ya la hemos visto, de hecho, en la serie. Así que... Nos darán algún objeto, pero no una moneda. ¡Bien! Esta escena, la verdad, que me gusta bastante. Una medicina asquerosa que no nos vale de nada. Así que, bueno, familia. Dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Dejad un buen me gusta para apoyar. Jokey Watchtos, Mentespectros, Nudlock. Y si ha sido la primera vez que has visto un vídeo mío, suscríbete al canal y únete a esta gran familia. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!